La Asociación de Bares y Cantinas de Guanajuato no logró llenar ni el 30% de comensales el pasado fin de semana. Su presidente, Enrique Nieto Acevedo, comentó que ahora que el semáforo epidemiológico cambió a naranja, se verá reducido en un 50% el número de ganancias para salir adelante. Sin embargo, esperan que en los tiempos venideros los contagios bajen y se recupere esta economía. Mira, pues nosotros nos checaron desde el viernes y sábado y nos redujeron el aforo al 30%. No fue hasta el lunes, como habían dicho. Desde el viernes en la noche nos estuvieron checando. Pues nos va a afectar mucho otro 50% abajo de lo que estábamos permitidos, ¿no? Entonces sí nos va a pegar mucho, pero pues hay que seguirle echándole ganas y tratando de salir adelante, porque si no, no vamos a poder sobrevivir, ¿no? Es lo que queremos. Pues estamos reforzados desde hace seis meses o cinco meses que tenemos todas las medidas llevándolas a cabo en los lugares de nosotros, ¿no? Más refuerzos ya no se pueden, ya lo que tenemos es establecido. Gel, cubrebocas, termómetro, el aforo, estaba el 50%, bajó el 30%, sana distancia, todo es lo que estamos haciendo. ¿Ese 30%? No, no, estuvo muy bajo, no alcanzamos. No, pero esperamos una recuperación, pero esperemos que se pueda llevar a cabo y que nos aumenten los contagios, tratar de cuidarnos lo mejor posible para podernos llevar a cabo. La Asociación de Hoteles y Moteles es la que realmente se está viendo afectada por esta pandemia, pues ya ha sido un hotel que ha cerrado definitivamente de los 60 que hay. Así lo expresó la presidenta de la Asociación, Liliana Preciado Zárati, agregando que las pérdidas han sido millonarias para todos los que se encuentran dentro de este gremio y mínimo deberán de pasar dos años para poder recuperarse. No, ya bajamos otra vez muchísimo en porcentajes de ocupación, todavía no llegamos ni a un 20% en ocupación hotelera este fin de semana. Sí vimos un repunte la semana pasada, pero no tan alto como nosotros también se veía en la ciudad de Guanajuato. Todavía la gente no se hospeda en establecimientos, sobre todo de establecimientos de hospedaje como nosotros en plataformas. Sigue habiendo un crecimiento muy alto en cuanto a porcentajes de ocupación. Ellos, según el observatorio, de hecho mismo con el Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato, ellos están reportando arriba de un 38% en ocupación hotelera, a diferencia de nosotros como hoteles. Pues bueno, seguimos todavía en números rojos en cuanto a materia turística. No podemos todavía tener el punto de equilibrio, aunque fue un fin bueno la semana pasada, pero eso no va a repuntear todas las pérdidas que traemos en el transcurso del año. Y todavía que yo creo que va a pasar mínimo unos dos años para podernos volver nosotros a levantar los establecimientos. Ya hay cierres definitivos de hoteles dentro de la asociación. Yo creo que ahorita vamos a pasar los meses más complicados, porque ya nos acabamos, ahora sí que las inversiones que nosotros pudimos verle metido a nuestros establecimientos, nuestros ahorros, ya también nos endeudamos por parte de Fondos Guanajuato, y ahorita viene lo complicado el pago de estos créditos que nosotros accedimos para levantar un poquito más nuestros negocios. Hasta el momento dentro de la asociación VA1, todavía hay en punto de equilibrio muchísimos, de hecho todavía hay más de 20% de establecimiento, todavía tenemos cerrados hoteles dentro de la asociación, que todavía no traen reapertura, todavía no saben hasta cuándo reabrirla, porque todavía los hoteles que tenemos abiertos no llegamos ni siquiera al punto de equilibrio. La asociación no está preparada para aguantar otro encierro, si en un determinado tiempo volvemos a semáforo rojo, ya que esto ocasionaría el cierre definitivo de muchos hoteles y el despido de personal. Por ello Liliana Preciado invita a la ciudadanía a seguir las medidas de seguridad para que esta pandemia pase lo más pronto posible. Si hay muchísima baja todavía, yo creo que todavía en el transcurso de los meses volverá a haber otra baja, porque no hay todavía, pues los hoteles no nos alcanzan todavía para sostenernos establecimientos. No, ya bajamos otra vez muchísimo en porcentajes de ocupación, todavía no llegamos ni a un 20% en ocupación hotelera este fin de semana. Sí vimos un repunte en la semana pasada, pero no tan alto como nosotros también se veía en la ciudad de Guanajuato. Todavía la gente no se hospeda en establecimientos, sobre todo de establecimientos de hospedaje como nosotros en plataformas. Sigue habiendo un crecimiento muy alto en cuanto a porcentajes de ocupación. Ellos, según el observatorio, de hecho mismo con el observatorio turístico del estado de Guanajuato, ellos están reportando arriba de un 38% en ocupación hotelera, a diferencia de nosotros como hoteles. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.